Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor, tengo 19 años. Yo soy Eduardo y tengo 17 años y nosotros somos primos. Y vivimos en Yuba City, California. Yo estoy yendo al colegio para ser soldador. Y yo estoy en la high school. Pero con esto del coronavirus no estamos yendo a la escuela. Qué bueno porque no me gusta. A mí lo que me gusta es la música. Por eso hace un año decidimos formar este grupo. Yo sí quería venir, mi primo era el sacatón. Lo convencí y esa primera vez nunca se los olvidó. Primero yo estaba bien nervioso. Pero nos relajó un poquito ver a Don Cheto y a Ana Bárbara bailar. Sí, se sintió bien padre. Parecía una escena familiar. ¿Una escena familiar? Sí, parecía a mi bisabuelo y mi tía la chismosa. Ustedes les auguro que a la raza que está viendo el programa en su casa les van a gustar mucho. Muchas gracias. Estamos bien contentos de estar en cuartos de final. Y lo que queremos lograr es que no solo a Ana Bárbara y a Don Cheto bailen. Que baile toda la gente desde su casa. En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hongazos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena Visitar a sus padres Guaymas y Puerto Peñasco No creen que se me ha olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis, Río Colorado Y al cantarle a sus hogazos Le canto a su lindo estado Muchas gracias Me llevaron a Sonora A vivir la historia De la de los hojazos negros Felicidades a los... Muchas gracias, muchas gracias No, bien La verdad me gustó Y además no se perdió nada La energía en el escenario Ninguno de los dos Acá mi compa Sagrado ¿Cómo te llamas tú? Sagrado Muy bien Muy bien, viejo La verdad se acoplan chido Está bonito Es que eso es lo que más se les admira Que se salgan a acoplar Porque Morros de su edad Se le hace muy difícil Uno emparejar Empatar voces Así de bonito Porque hay cantantes Que nomás están viendo Esperando a que entre el otro Y ya entra Ya está Y estos dos No, no, no Y se ven Quiere decir que Que ensayaron bien Y los finales Y todo eso Se nota Muchas gracias Muchachos Nos vemos en un ratillo Macho a balones A ver qué tal les va Muchas gracias Y nosotros A escoger los favoritos De la noche A elegirlos A elegirlos A elegirlos Yo ya tengo aquí mis tres A ver si emparto Con mis colegas A elegir por el otro A elegirlos